Apenas me escucha, está bien que yo no diga genialidades, pero yo a ella sí la quiero escuchar. ¿Y por qué la estamos convocando? Porque el intendente de la ciudad de Itatí, provincia de Corrientes, y su vice, Natividad Roger Terán y Fabio Aquino, junto al jefe de la comisaría local, Diego Campo Alvarenga, fueron detenidos esta mañana en el marco de una megacausa por narcotráfico que se inició en mayo del 2014 en Buenos Aires por parte del juez federal porteño Sergio Torres. Patricia, ¿usted me escucha? Sí, me escucho. Bueno, el intendente y el vice están detenidos. ¿Qué estaba pasando en Itatí? Cuéntenle a la gente que ignora esta cuestión. Bueno, Itatí se había convertido en un lugar en el que la droga era la principal actividad del lugar, comandada y apañada de alguna manera por el intendente y el vice intendente, con todas sus familias y otra serie de familias que monopolizaban la circulación de la droga desde Paraguay, que está justo enfrente, es un río bastante fácil de cruzar a esa altura, y luego llevada a distintos destinos, que eran Buenos Aires, en la Villa 21-24, distintos lugares. Nosotros hace 15 días, junto a la justicia federal de Corrientes, detuvimos a la hija del intendente y a un hermano del vice intendente, pero sabíamos que esto no terminaba ahí, que tenía otras ramificaciones y que había otras investigaciones que nos iban a llevar a desarmar toda la organización, toda esta asociación ilícita. Bueno, hoy hicimos, por orden de José Torres y el fiscal Estornelli, 47 allanamientos que se hicieron en Corrientes, en Itatí, en Ituzango, en Córdoba y en la provincia de Buenos Aires. Ahí, bueno, se desbarató todo lo que uno puede decir que era parte de esta asociación ilícita. De las 34 personas que teníamos para detenerse, tuvieron 25. Son lugares chicos, con lo cual, muchas veces, cuando uno llega a un lugar chico, comunitatí, inmediatamente las personas enseguida saben lo que está pasando, ¿no? Imagínense que se hicieron, entre los tres lugares donde se hicieron los allanamientos, participaron 600 gendarmes. Bueno, se detuvo a 25 personas, está la familia de Natividad Roger Terán, que es el intendente, Fabio Aquino, que es el viceintendente, el jefe de la comisaría local, miembros de la Policía Federal, un miembro de la gendarmería y un agente de la prefectura retirado, que ya había sido pasado a disponibilidad por la misma prefectura. Bueno, después, todo lo que es la logística de esta organización, es decir, que se llegó al lugar donde compraban los autos, una concesionaria en la ciudad de Corrientes, lugares donde tenían droga en la provincia de Buenos Aires y armas familiares de esta organización. Así que, bueno, la verdad es que estamos contentos porque lo más importante de todo es que en este caso está claro que cuando hay alguien que en nombre de la política o que siendo intendente de un pueblo, en vez de ayudar a la gente a combatir el narcotráfico, trabaja para el narcotráfico, termina como terminó este señor Terán. Y si el día de mañana va a ser de Cambiemos, es lo mismo, no tiene nada que ver que estos sean del Frente para la Victoria, del partido que sea. No, estos son del Frente para la Victoria, pero pueden ser de cualquier partido. Lo importante acá, imagínese usted lo que nos contaban hoy. Hoy nos contaban que a la salida de los colegios, del colegio secundario que tiene Itatí, iban los chicos que había captado esta organización a ofrecerles desde 50 hasta 500 pesos para ir a hacer de lo que se llaman chajás. Chajás es aquel que avisa cuando están cerca de las fuerzas de seguridad o a ser de maleteros, es decir, que son los que transportan la droga hasta los camiones o cruzarla en canoa. Se ha convertido en un narcopueblo, digamos. Claro, entonces realmente hoy vino muchísima gente a agradecernos porque, bueno, inclusive vino el gobernador que no sabía nada de todos estos operativos. Nosotros, porque bueno, por supuesto que en estos casos hay que tener mucha prudencia, pero le avisamos al gobernador, vino el gobernador, estaba realmente contento porque durante muchos años se habló de lo que estaba pasando en Itatí. Para darle una cifra, el 6% de toda la droga secuestrada en el país el año pasado provino de Itatí. Es de un pueblo de 7.900 habitantes de donde procedieron el 6% de los kilos de droga incautada. Y hay otro dato también, por cada 100 kilogramos que se incautó en corrientes el año pasado, 31 venían de Itatí. 31 venían de Itatí. Quiere decir que realmente Itatí se había convertido, y esto tiene que ver con las facilidades que las familias, tanto la familia Terán como la de Agaquino, que son el intendente y el vice, más dos más, Marín y Saucedo, que están en este momento prófugos, tenían a partir de que la estructura de gobierno facilitaba el narcotráfico. Un clan familiar con complicidad policial. Y además, usted sabe que el otro día yo hablaba con el fiscal general de Corrientes, con Carlos Schaffer. Schaffer, sí. Y estaba muy preocupado porque dice que algunos a nivel judicial en Corrientes no colaboraban. Bueno, fíjese que en este caso este procedimiento no lo hace la justicia correntina, sino que lo hace la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Lo hace el juez Torres y el fiscal Stornelli, por una causa de un narcomenudeo de la 21-24. En la Villa 21-24, a partir de ahí se empieza a tirar de la piola para ver de dónde venía esa droga, y eso lleva a toda la organización de Itatí. Toda la frontera correntina, toda la frontera misionera es difícil. Ahora, uno puede decir, bueno, tratan de cruzar todo el tiempo. Ahora, cuando hay complicidades políticas, policiales y judiciales, la situación es imposible. Así es. No es imposible porque creo que esto lo que demuestra es la voluntad de ir contra quien haya que ir. Esto a nosotros nos lo dijo el presidente del primer día. Ustedes, frente a quien tienen adelante, tienen que ser totalmente ciegos. No importa quién es el que trafica droga. Acá lo importante es que es un traficante. No, además Macri peregonó desde el primer día pobreza cero, unidad nacional y combate al narcotráfico. Así que una de esas patas es el combate al narcotráfico, que de las tres que propuso Macri creo que es la que mejor anda. Las otras dos todavía es muy difícil. Pero la realidad es que es tan cínica la situación porque hace poco cuando había caído el hermano de uno de estos funcionarios, el hermano del viceintendente de Itatí, este había dicho, el narcotráfico coptó a mi hermano, estoy desesperado, no sé qué hacer, como desentendiéndose, y resulta que él era el capo de la banda. Bueno, nosotros ese día nos comíamos los dedos, porque nosotros ya teníamos la investigación en marcha, sabíamos perfectamente... Que este hombre también era responsable, y él hacía declaraciones donde deslindaba responsabilidades. Claro, pero bueno, en esto hay que ser prudentes, hay tiempos procesales, sabíamos que iba a llegar, y que teníamos que lograr, porque era importante lograr los allanamientos, y lograr que todas las medidas procesales se hagan bien. Y bueno, cuando los escuchábamos decíamos, bueno, qué caraduras, pero si seguimos trabajando como estamos trabajando, como estaba trabajando la gendarmería, que tuvo gente ahí adentro durante muchos meses, viendo cada movimiento, cada cosa, las llamadas telefónicas, todo está totalmente probado, como debe ser. ¿Quién quedó a cargo del pueblo ahora? ¿El presidente del Consejo Deliberante? Porque Itatí ahora está céfalo. Ahí estaba el gobernador yendo a analizar la situación, porque la ciudad quedó acéfalo, así que imagino que tendrán que tomar una medida, no sé. Eso ya quedaba a cargo del gobernador que nos acompañó en el procedimiento. Bueno, Patricia, es inevitable que le pregunte, Ministra, qué es lo que usted saca como conclusión de los episodios de la barría, ya que la tengo a mano, le pregunto. Bueno, en primer lugar, me parece que es evidente que esto en un lugar como la barría no se podía haber hecho. En segundo lugar, creo que hay que discutir algún tipo de reglamentación para los eventos que tengan una cantidad de gente determinada que pase lo que se puede normalmente controlar, ¿no es cierto? Me parece que eso es una regulación que hace falta, que es necesario discutir algún tipo de regulación. En este caso, evidentemente, el intendente pensó que lo podía manejar, no lo pudo manejar, la empresa no supo poner los límites que tenía que poner, la empresa debía poner los límites a la entrada, no los puso, y imagino que desde la perspectiva del país, bueno, hay que discutir y debatir qué pasa con los espectáculos masivos, ¿no es cierto? Cuando una empresa dice, sí, yo me hago cargo, y si después no se hace cargo, y pasan estas cosas, ¿qué pasa? Bueno, se tienen que hacer cargo y tendrán que hacerse cargo de una manera mucho más... Usted sabe que no se hacían cargo porque en el reverso de la entrada ponían que era a riesgo del espectador la concurrencia al espectáculo y cualquier lesión que éste le podía causar, en el reverso de la entrada. Claro, bueno, evidentemente, entonces sabían que podía pasar algo. Claro que sí. Si alguien pone en el reverso de la entrada que no se hacen cargo, no son responsables por los daños, es porque sabían que podía haber daños, porque si no a nadie se le ocurre. En ninguna entrada a un espectáculo figura una frase de ese tipo. Así que, bueno, eso a las pruebas me remito, ¿no? Además hay otro episodio de las últimas horas, que es que hay una persona que ya está identificada y que fue el organizador de los saqueos que tuvieron lugar en la terminal de Orabarría, como usted sabe, a posteriori del show. Así que ahí hay un conjunto de situaciones... Sí, hay dos personas, hay dos personas, de acuerdo a lo que me dijo el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, detenidas por esos saqueos, que, bueno, también es algo que nosotros en la Argentina necesitamos terminar, ¿no? Esta idea de que todo lo público se rompe, si no me gustan las cosas como yo las quiero, rompo todo, y creo que esta cultura de romper todo, de destruir todo, hay que terminarla. Patricia, le agradezco enormemente por estos minutos de conversación, vamos a seguir en contacto. Muchas gracias por el informe sobre Itatí, esta ciudad anarco. Gracias, ¿eh? No, por favor. Hasta luego. Gustavo Patricia Ulrich, la Ministra de Seguridad. Recuerden ustedes que, afortunadamente, no han aparecido cuerpos, los rastrillajes fueron negativos, no es que hay más muertos, no se han encontrado cadáveres, pero todavía, ¿cuántos son los que aparecen como comparaderos desconocidos, desaparecidos? Cinco. Entre ellos, Daniel Almada, ¿se acuerdan que ayer hablamos con su hermana en Córdoba? Este...